La Iglesia nos recuerda y nos enseña en este mes que existe el purgatorio Las personas, las almas que están en el purgatorio purificándose sufren lo que se suele llamar la pena de daño que es esa privación temporal de la visión de Dios para nosotros en esta tierra es difícil hacernos cargo del dolor que aquello significa para esas personas el deseo inmenso de querer ver a Dios pero no poder aún verlo y eso, esa espera ansiosa para ellos es algo que les causa sufrimiento Santo Tomás de Aquino dice que el mayor dolor de esta tierra es menor que cualquier dolor del purgatorio así podemos hacernos cargo de lo que esto significa para esas pobres almas y lo que podemos hacer por ellas podemos facilitarles, adelantarles la entrada al cielo Dios que por su misericordia permite que esos sufragios que nosotros ofrezcamos por esos parientes, por esos conocidos, familiares o quizás personas incluso desconocidas que esperan ansiosamente nuestra oración para que sea un adelanto de ese premio del cielo nosotros pertenecemos a la iglesia militante la iglesia de los bautizados que estamos todavía en esta tierra que estamos tratando de hacer el bien conseguir esos méritos que nos permitan por la misericordia de Dios entrar en el cielo están la iglesia triunfante las almas que ya están gozando de Dios en el cielo que ya tienen ese premio que nosotros en esta tierra todavía ansiamos y esperamos y por el cual nos esforzamos y la iglesia purgante son aquellos que saben que van a entrar al cielo pero todavía no pueden entrar en estos días nosotros podemos concentrar nuestra vida todas las cosas que hagamos nuestras oraciones, nuestros trabajos las distintas ocupaciones para ofrecerlas por estas almas que esperan el santo rosario esta oración muy querida de la santísima virgen que puede conseguir que ella interceda ante Dios para que misericordiosamente les conceda ya este premio eterno la santa misa por supuesto la oración más grande más importante que tiene la iglesia porque ahí es Cristo mismo quien se ofrece en el altar quien renueva incruentamente sin dolor ese sacrificio que él sufrió alguna vez en el monte Calvario y al cual nosotros nos unimos esa oración maravillosa que puede llevar muchas almas si nosotros asistimos a la santa misa cada vez que podamos y la vivimos con fe también por supuesto esas dificultades que se pueden presentar cada día un dolor de cabeza un imprevisto un retraso una dificultad con una persona con la cual tenemos que compartir todas esas cosas que nos cuestan podemos ofrecerse a Dios también por supuesto el trabajo las ocupaciones de cada día bien hechas por amor a Dios ofrecidas a él por amor será también esa ofrenda que Dios tomará para que vaya en beneficio de estas almas en este tiempo que nosotros estamos acostumbrados a lavarnos mucho las manos para evitar los contagios con el virus usamos alcohol gel tenemos muchas limpiezas de nuestro cuerpo y conviene bien preguntarnos ¿y cómo está mi limpieza de alma? ¿me preocupo de tener un alma limpia? de confesarme de pedir perdón de evitar las ocasiones de pecado porque si lo vivimos así vamos a evitar estar en el purgatorio o limitar esa estadía esa purificación que necesitamos para limpiar esos residuos que quedan de las faltas cometidas en esta vida a ver si con la ayuda de Dios le pedimos al Señor voy a tratar de custodiar de conservar mi alma muy limpia para sí ojalá esa estadía nuestra sea lo más breve posible y podamos gozar de Dios también en el cielo a la Virgen le podemos pedir refugio de las pecadores como rezamos en las letanías a ella o consuelo de los afligidos de esas almas que están en el purgatorio le pedimos que los acoja que escuche nuestras oraciones y que ellos ya saliendo del purgatorio y entrando en el cielo sean intercesores de todos nosotros que estamos todavía en esta tierra tratando de ser buenos hijos de Dios un corazón contrito y humillado dice la escritura tú no lo desprecia así podemos terminar esta reflexión señor dame un corazón contrito y humillado para evitar todo aquello que me aleja de ti y que pueda ensuciar mi alma y ten compasión de todas esas personas para que puedan gozar del cielo saliendo de el purgatorio y gozar de tu presencia saliendo 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 saliendo